Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la espalda, así que con la espalda os deis pa' suscrito, pa' campanita activada Pa' y donde está mi celular, magia Así que no os deis suscritos con la campanita activada, like, todo y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de Sonic 2006, estas series de Sonic Y que otras series, que otros juegos, que otras cosas que queréis ver por el fantástico, maravilloso e increíble canal, ¿eh? León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeónPicarón, link en la descripción Sígueme, bombón ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? No me funciona el mando y tengo que reiniciar A ver si hago que funcione de una vez Vale, amigos, ya estamos aquí retomando todo Madre mía, qué manera de sufrir No sé por qué el mando deja de irme muchísimo Tengo que estar una media hora configurándolo Y yo estoy un poco hasta las pelotas de este juego Pero hay que seguir jugándolo y disfrutándolo El juego no tiene la culpa Supongo que será el simulador, el mando A su abuela, yo qué sé O la señora No se lo digas a nadie Bueno, no se lo voy a decir a nadie Los niños estos, pues ahí siguen Este muchacho ¿Qué? ¿Has oído? Es un amigo mío, reportero Y a veces oye cosas por ahí He oído que Eggman subió a un tren Bueno, pues nada, al final, al final hay que ir a un tren Vamos a buscar el tren, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Por qué no puedo hacer nada en este cacharro? Había una vez tres mosqueteros que salvaban a la princesa de Soleanna Oh, Sonic, Knuckles y Tails están aquí Según la leyenda, escondieron un tesoro en alguna parte Pero había condiciones que tenían que cumplir Si querías el tesoro, velocidad de carga, fuerza que rompías las rotas Y velocidad de vuelvo en las cualidades que tenías que demostrar Pero solo es una leyenda, así que no encontrarás a nadie Que se lo tomen suficientemente siempre como para intentarlo ¿Hay que desintentarlo? ¿Dicen que se va a usar todo el reloj con las personas al cuadras O con las botes de veras que hay que desintentarlo? Sí ¡Wow! Vamos allá, chicos No sé si me dan un poder guay o algo extra Qué casualidad que hay que ser rápido Hay que ser fuerte, como Knuckles Y hay que saber volar, como Tails Qué casualidad, ¿vale? Soy el espíritu de Antonio Uno de los tres mosqueteros de Soleanna Si podéis superar las pruebas os daré el tesoro Soy Antonio, un espíritu Claro, hombre, Antonio Eres un viejo encorbao Espíritu... Lo que tú digas, Antonio, bro Lo que tú digas Vale, velocidad de vuelo con Tails Sencillo A ver Bien Seguimos bien con Tails y las velocidades de vuelo ¡Uy, buah! Estas son un pelín más difíciles ¿O no? ¿Y ahora por dónde? Vale, por allá, ¿eh? ¿Dónde vas, Tails? ¿No subas tanto? Vale, no pasa nada Subimos otra vez Uno, dos Vale, bien, 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 bien Vale, aquí hay que... No, esa no la he pillado Vamos, Tails Arriba, ahora sí 50 segundos Vale, Tails Es que Tails baja muy lento, ¿eh? Vale, seguimos Mamma mía Vale, no pasa nada Ahora volamos y hacemos los de arriba ¡Vamos, Tails! ¡No! ¡Faltamos, faltamos! Easy peasy Lemon squeezy, amigo Vale, prueba de velocidad de vuelo superada La verdad es que ha sido bastante fácil, ¿no? Ha sido un poco easy peasy Lemon squeezy A continuación la prueba de la fuerza Vale, espíritu de Antonio Que el pobre tiene que estar reventándose la espalda Para agacharse y hablar con nosotros Vamos a ver la prueba de la fuerza con el nudillos Knucklesillo ¿Aquí tienes, Knuckles? ¿Qué tengo que hacer? Supongo que pegar, ¿no? ¿Ya? ¿Mi prueba es partir piedras? Mi prueba es aguantar este suplicio del juez Vale, chicos El juego acaba de crasear Y yo acabo de volver Pero no me apetece repetir la misión de los mosqueteros Los mosqueteros Así que... Vamos a dar una vuelta A ver qué encontramos por el mapa Porque me niego a creer Que hay que hacer esa misión 100% O sea, habrá otras cosas en la vida Que no sea la misión de los mosqueteros Y me estoy dando cuenta De que muy probablemente... ¡Oh! ¡Otra misión! Señorita, ¿cuál es tu misión? ¿Se acuerdan de coche? 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 Venga, si yo atrapo al ladrón Pero estas son misiones secundarias Yo quiero ir al tren de Eggman Al tren de la velocidad extrema Quiero ir al tren Chachipistachi Al tren del amor ¿Os imagináis que el tren de Eggman se llama? Al tren del amor Ese coche azul, atácalo y destruyelo Vale Hay que perseguir a un coche No sé si va a ser difícil Si va a ser fácil Somos Sonic Así que Persigue al coche y escapa Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle así? Vale Reventar el coche, ¿no? De momento le estoy dando un poco Es difícil, ¿eh? Vale No, no, no Lo reventamos, ¿eh? Vale, vale Hay que darle golpe Vale, vale Vamos, vamos Sonic Bien Bien Lo tenemos casi Vamos, un toquecito, un toquecito No, pero ¿Qué has hecho Sonic? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha parado ahí? Increíble esta misión Pero, 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 pero Sonic, ¿qué ataques es ese? ¿Pero habéis visto el ataque de caca? ¿Qué haces? Sonic, bro Que nos jugamos todo ¿Buena? Ahí está Coche reventado Misión cumplida Acabamos de reventar un coche No sé ¿Te imaginas que en verdad Era una pobre abuela Que conducía Y la mujer nos ha hecho Hacer un Un crimen? Mi tienda ha vuelto a la normalidad En este como agradecimiento ¿Un rango S? ¿Un rango S como agradecimiento? C La verdad es que lo entiendo He sido muy lento No es mi fuerte Atacar coches en marcha Perdóname Sonic 2006 Excuse me Forgive me Eh, yo que sé qué más Así que Obten información sobre el list Vale, entonces supongo que hay que Bueno, yo creo que información ya hemos obtenido ¿No? Sabemos que está en un tren Pero, eh Vamos a intentar seguir hablando con la gente Y que nos hablen más del tren ¿No? Uy, va Lo siento señor De hecho Eres un turista ejecutable de la cocina de Soleana Que me importa un carajo la cocina Yo quiero saber dónde está Por cierto Voy a guardar Vais a perdonarme que guarde No se me abre el botón de guardar, chicos Lo siento señor ¿Conoces a los regis en la ciudad de Castillo? Creo que tú me parece Me pregunto cómo es Me da igual los regis Señora ¿Entiendes? ¿Otra misión? Estamos solsalientes Mejor un grupo de Vicencio Soleana Bla, bla, bla Puede que tengamos que cancelar el espectáculo Si hubiera alguien que hiciera las acrobacias Estar bien Tendríamos que cancelar el espectáculo Ajá Todo rápido Hay que conseguirlo Sí, venga Hacemos nosotros las acrobacias Señorita Vamos a hacer que tu concierto sea increíble Hoy es el día De las misiones secundarias Y si luego me entran ganas Repito la de los mosqueteros Voy a dar gracias de Rien Primero tenemos que hacer una prueba Antes de incluirte en el espectáculo Vale Pero, ah Yo quería aparecer en el espectáculo directamente Soy un erizo azul Un erizo azul con forma humanoide Vale, vale Empieza ¿Ya? Vale, no, no, no Esto sigue Uh, vale Vale ¿Ya está? ¡Contratenme! ¡Quiero ser bailarín! Ojalá fuera todo saltando así Vale, vale Seguimos De momento bien, eh O sea, yo de momento me contrataba No sé vosotros ¿Por qué no hay...? Me he saltado alguno seguro Vale, sí Me he saltado todos esos Soy idiota ¿Vale? Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Queda un minuto, eh, chicos Queda un minuto Vale Madre mía, cada vez son más difíciles, eh Vale, ya está Madre mía, mamá mía, mamá mía, mamá mía Ahí está Conseguido otra misión secundaria pasada Tengo miedo porque no se me ha guardado nada de los datos Ajá, andame Pero me dice Me dice que tengo una recompensa Y yo no sé cuál la recompensa Puntuación total puesto Ah Sonic es un flamer de los juegos, ¿no? Diciendo easy siempre Sonic eso no se dice No, no, yo lo digo siempre La verdad es que me gusta molestar a la gente Porque... Porque así se enfadan y pierden Entonces gano yo Entonces, chicos Eh, nada, todo juego mental Hay que ser muy fuerte psicológicamente Para entenderlo, vale Hola señor ¿Qué pasa aquí? Sigo sin encontrar el lugar de mirar un negocio Qué pesado este señor lleva Eh, 200 capítulos Que no encuentra la reunión del carajo Yo os voy a seguir buscando por aquí Aunque no creo que encuentre nada El tren A ver, había un tren en el que estaban Estas dos muchachas ¿Qué saben? Estamos de patria Soleana Hermanos Solo tengo que encontrar Hermanos Estaba el tren Que me ha hecho el super rifle Que regaló mi madre Pero madres del mundo No le regales rifles a los niños Un águila Un águila Venga, tampoco me cuentes tu vida, eh Me molaría poder Llevar a Tails o a Knuckles En plan Aquí para correr un ratito Para charme Una carrerita guapa Vale Vamos a seguir investigando Aquí está el de los mosqu... Sí, este es el de los mosqueteros Y por aquí estaba... Eh, ¿dónde estaba lo de...? ¿Por aquí puede ser...? O esto... No, esto es para volver, ¿no? En plan... A ver qué me dice Me da la puerta que debí de la ciudad Que estoy aquí para que no pase nada de sospechoso O sea que no me deja pasar el cerdo este Vale, pero por aquí estaba... Eh... Donde fuimos la última vez, ¿no? Uy, uy, uy Esta tiene un interrogante naranja, eh Una exclamación ¿Qué ocurre algo? Se necesita seguir intentando ir a la tienda Pero ayúdale tú, señora Qué mierda de persona eres No, y aquí ya no hay nada, eh Vale, pues supongo... Uy, he escuchado algo, eh ¿Se escucha algo? Aunque no haya... ¡Anda! ¿Y esto? Pedazo de easter egg, ¿no? Flipanding me encuentring, eh Me encuentring totalmente flipanding Vale, chicos, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la misión de los mosqueteros A ver si sale bien Y bueno, cuando llegue el momento Volveremos con la transmisión Amigos, se me ha vuelto a crasear el juego Y no he podido guardar ninguno de los datos Super F Porque no me iba al botón de guardar Ahora lo he activado Pero se me ha ido otra vez al carajo Y bueno, he decidido volver a empezar Por la misión De reventar cosas con Nackles Así que... Vamos allá Por favor, no crasees, juego No te pido tanto Yo no pido tanto, en verdad, ¿no? Solo pido que no crasee el juego Tengo ganas de seguir ¿Qué seguir, bro? Vale, aquí se puede hacer el... Es difícil reventarlas todas, ¿eh? Vale, vale, vale Falta la de arriba Falta la de arriba Pero, bro... ¡Ola, ola! ¿Y eso? Vale, ya están todas reventadas Seguimos ¿Os imagináis que en verdad No hay que reventar las piedras? Y solo hay que llegar a una línea de meta Y reventar las piedras Es como súper inútil Sería increíble Me encantaría mucho Vale, ya están todas reventadas Ahí, seguimos Por favor, juego no crasee Eso, me pego un tiro en la córnea ¿Cuarenta y tres? O voy lento O no había que reventarlas todas, ¿eh? Vale, venga, naques Revienta todo No veo nada, pero... Vale, vale Creo que estas son las últimas, ¿eh? Ya está Tiene que quedar... Ah, vale Ya está Logrado, chicos La leyenda de los tres mosqueteros La de naques hecha La de tails hecha Falta La de nuestro querido Erizo azul Supersonico Antonio, ¿qué te ha pasado? Este juego Este... La prueba de carrera Antonio se encuentra un poco mal No sé qué le ha pasado No sé F por Antonio en el chat Porque, madre mía, Antonio Tienes que ir al médico Yo que tú eso me lo miras Vale Turno Sonic Vale, ¿y por dónde voy? Vale, ¿cómo que empecemos? ¿Por dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Sería magnífico Que me dijerais Lo que tengo que hacer Madre mía, chicos Esto es un desastre ¿Qué carajo tengo que hacer? Vale, supongo que tendré que llegar Hasta el final, ¿no? Yo voy a seguir Sonic Vale Uy, va ¡No! Madre mía Casi palmo, tío Vale Lo bueno es que iba bien Y ahora supongo que habrá que seguir por aquí Eh, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Eh, ¿por qué me he mandado un sitio para...? Chicos, estoy perdido Nada, nada Esto está perdido, ¿eh? Pero voy a coger todos los rings No vaya a ser que haya que coger los rings Exactamente Eh, ¿he visto eso de allá? Madre mía Lamentable 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 Me dejará repetir Al menos, ¿no? Mi amigo Antonio No me hagas repetirlo de Tails y Knuckles Porque como haya que repetirlo Me pego un tiro en la nuca No nos puede dar el tesoro Dice Y ahora tengo que repetirlo todo Antonio, que te dé O sea, fuera Fuera de mi vida, Antonio No quiero saber nada más sobre ti Eres un ser despreciable, Antonio Paso Chicos, eh, no sé lo que tengo que hacer Eh, no creo que tenga que hacer las misiones esas Porque creo que son secundarias Pero es que me dicen que busque información sobre el is Y yo ya busco información sobre el is ¿La ciudad es el mejor lugar para viejos como yo? Bueno, nada, ¿dónde es tu vida, eh? Mira que el C-Tace ha muerto Me encanta el sonido que hacen ¿Y esto, tío? Bienvenido Ah, que había Apship de luz Antigravedad Pero esto ya lo tengo Te invito a ser salto extremo Puedes saltar a lugares más altos Y atacar a los que están debajo Sí, ¿por qué no? Lo compramos, ¿no? Y el resto de cosas ya las tenemos Bueno, chicos, pues Oh, este señor sabe algo Ah, vale Estos hablan del tren Este habla del tren Vale, es que antes no se ha guardado Esta habla del tren Y ahora hay que hablar con La muchacha esa Que había tratado mal al viejo, ¿no? Que es esta de aquí ¿Ocurre algo? Intente ir a la tienda Vale Y a lo mejor tengo que ir yo a la tienda, ¿no? De verdad, me estoy perdiendo Este es el capítulo más lamentable Ojo ¿Qué os recién me ha llamado a un amigo? Dice que ha visto a Eggman dentro de la estación La estación sigue por esa calle Y la verá Gracias Dos horas después Novecientas misiones secundarias después Llegamos a la estación Vamos a hablar con Con este muchacho ¿No se supone que es un condo de ventilación Que lleva a la estación? ¿Alguna manera de abrirlo y entrar en él? Vaya Presiona el botón En el aire para hacer un salto suspendido Vaya, 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 chicos Pues ahora sí que sí Nos quedamos aquí a punto de entrar en la estación Que bueno Entraremos en el próximo capítulo Porque este ha sido un capítulo De misiones secundarias Así que Nos veremos En la próxima con más Dejamos por aquí Sonic 2006 Ha sido un capítulo duro, difícil Entre que no me funciona el mando Se crasea el juego y tal Yo no doy abasto Pero bueno Se hace lo que se puede Espero que os haya gustado mucho Y yo me despido Nos veremos En el próximo con más Los tres mosqueteros Al ataque de Los tres mosqueteros Y yo me despido